con recordá, con doble poder, con doble P. En mayo, consiente a mamá con premios en un instante. Por cada compra que realices en tiendas pronto, podrás ganar premios. Cuatro celulares de última generación, dos viajes para dos personas a Decameron con todo incluido y muchos premios más. Compra en la tienda de tu preferencia. Cada compra que hagas es una posibilidad para ganar. Pronto, todo en un instante. Mamá se merece lo mejor. Visita las tiendas de conveniencia pronto y dale la posibilidad de ganar viajes al Decameron, celulares de alta gama o muchos premios más. Pronto, todo en un instante. Promoción válida todo el mes de mayo con dos rifas, 16 de mayo y 1 de junio. Estamos donde nos necesitas. ASA es la compañía de seguros con presencia en toda Centroamérica. Contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600. ASA, el león a su lado. Mi mayonesa McCormick. Un toquecito del sabor que quiero. En mis platillos yo la prefiero. McCormick. Me rinde. Es cremosa. Simplemente deliciosa. Deliciosa. Mi sabor es siempre McCormick. Mayonesa McCormick. Mi sabor de siempre. Ingredientes, aromas y sensaciones que se mezclan con un delicioso toque. Mayonesa McCormick. Mi sabor de siempre. 107-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Conectamos con todos Con tu música y generación La agenda nacional y sus puntos neurálgicos El pensamiento de los actores en el acontecer político Las preguntas correctas para una radiografía objetiva de la realidad del país Todo eso en directo con Ernesto López Rappi Un espacio de análisis para los oyentes de 107.7 Fuego En directo con Ernesto López Rappi A partir de este momento Son las 7 de la noche con 5 minutos Son las 7 de la noche con 5 minutos ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes Gracias por estar en sintonía y pendiente de la señal En directo con Ernesto López Radio Y específicamente del análisis político El debate político semanal Que tenemos todos los miércoles A partir de las 7 de la noche Acá en 107 Fuego Y por supuesto con nuestra señal A través de Facebook Donde transmitimos en vivo para todo el mundo Así es que desde ya Muchísimas gracias a todos Por estar pendientes de nuestra señal Son importantes temas los que vamos a someter A consideración del debate con nuestros panelistas Aquí a quien estoy La más cordial bienvenida Ya con nosotros Julio Valdivieso Después de una ausencia Y que bueno Gracias a Dios Ya Julio Valdivieso ya está con nosotros Qué bueno tenerte Y a través de nuestra plataforma de Zoom Bienvenido Y una vez más al programa Gracias Ernesto Es un gusto volver a compartir micrófono Contigo Con la licenciada Y Marvin Y específicamente con los radioescuchas Así es en efecto Saludo cordialmente a Tania Pastor Tania cómo estás Qué gusto saludarte Gracias también como siempre Por acompañarnos acá en el debate político semanal Gracias Ernesto Un saludo a Alif Valdivieso También a Alif Marvin Y por supuesto a toda la audiencia De 107 Siento Fuego Así es en efecto Saludo a Marvin Aguilar Que ya está con nosotros En el estudio Marvin cómo estás Qué gusto Como siempre Y muy agradecidos Para que tengamos la disponibilidad De tu tiempo Y poder conocer tus puntos de vista Con relación a los temas Que este día vamos a tener acá En discusión Bueno Buenas noches a Julio A Tania Saludos a tu mamá Tania Decirle que me quedé esperando el mensaje Y a la audiencia por supuesto De 107 Se está escuchando ahora mismo 107 Siete Fuego Así es que un gusto estar con ustedes Buenas noches Ok Voy a Ulises Nuestro productor Voy a necesitar un poquito más de volumen En referencia a El micrófono de Tania Que la escucho bien baja Bueno Varios son los temas Que vamos a abordar este día Uno de ellos Es la extradición del suero Del expresidente Mauricio Punes Que por cierto Estaba programada Para el día de ayer Pero llegó hoy Hace unos cuantos minutos Y en donde ya Las autoridades Como el fiscal general De la república Ha dado declaraciones Hace unos cuantos minutos Donde dice que Como fiscalía general De la república Están comprometidos A que los fondos Sean restituidos al estado Debemos hacer justicia Para todo el pueblo Salmadoreño Dijo el fiscal general Rodolfo Delgado Que se desplazó precisamente Hasta el aeropuerto De Ilopango Para recibir precisamente La comitiva De la policía De Interpol Que viajó En un avión Y que fue escoltado Por elementos De la fuerza aérea Unidades de la fuerza aérea Sobre él En el caso Del expresidente También en ese contexto De la declaración El fiscal dijo Debemos recordar Que sigue prófugo En Nicaragua Burlándose de los Comodoreños Con una nacionalidad Cuestionada Que le permite Tener un brindaje Que es una ofensa Para la gente decente Dijo el fiscal Y es que el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo De cincuenta y cinco O cincuenta y un años De edad Y suegro del expresidente Fue extraditado De Costa Rica Y precisamente Para responder Por la acusación De lavar Más de quinientos mil dólares Que le formula La fiscalía Recordemos que el señor Guzmán Verdugo Fue capturado El uno de abril De dos mil diecinueve Cuando viajaba A Panamá De Costa Rica Y es acusado Junto a su esposa También de Utilizar fondos Del estado Provenientes De la presidencia De la república Durante la administración Pune Así es que Así está la situación Me gustaría conocer Cuál es la valoración Y los alcances Que desde la perspectiva De ustedes como analistas Tienen con relación A este tema A ver Comienzo contigo Marvin Y como siempre Les invito A que no monopolicemos La palabra Se damos Desde luego La apertura Y la dinámica Con el tiempo prudencial De dos minutos Pueden interrumpirse Sin atropellarse En fin Las modalidades Ya ustedes las tienen Muy pero muy Digamos A conocimiento propio Marvin Te doy la palabra Para que hablas tú El telón Bueno yo Yo diría De que Este es Parte del Del calvario ¿No? O de la novela Como quieran llamarlo ¿No? Para traer Digamos A toda esa Trama De gente involucrada En el manejo Del desvío De fondos De la partida Secreta ¿No? Que tuvo Esta administración La de Mauricio Funes Y que Se ha iniciado Pues el Digamos Las diligencias judiciales Para procesar A todos los involucrados Poco a poco Digamos Tarde o temprano Están tendiendo Que rendir cuentas Todos los involucrados Y faltan Aún más ¿No? Porque acordémonos Que la trama De la que hemos sabido Que es la involucrada En esta Digamos En esta especie De Prestanombres Testaferros Y Triangulaciones Para sacar el dinero Son muchas más personas ¿No? Todavía que no No han sido capturadas ¿No? Que están incluso Fuera del país Entonces En ese sentido Creo que La justicia va Lenta Obviamente No tan rápida Como quisiéramos todos Pero va Y esto también Nos deja un mensaje ¿No? Que tarde o temprano Hay que rendir cuentas Y que Más vale mejor Manejar Bien la cosa pública Para no estar Involucrados En En esta Digamos En esta situación Penosa En la que ves Por ejemplo A la familia De esta muchacha ¿No? Que gente Que vio de cerca El poder Tuvo acceso A poder salir Beneficiada Optaron Dijeron No hay ningún problema Les dijeron Que nunca iban a ser Procesados Que nunca nadie Iba a investigar esto Que todo estaba Controlado Y ellos se prestaron A esto Muchos se prestaron A esto Como lo hemos visto También La Esta semana ¿No? También fue Se le aplicaron Ya las medidas De servicio social A Regina Cañas Entonces Si de alguna manera Creo que Que esto es parte Del sistema A mí me alegra Que Que todo esto Que el señor Venga Se siente En el banquillo Los acusados Y aclare Y se defienda ¿Verdad? Si no fue así Como Como la fiscalía Dice que sucedieron Las cosas Ok Igualmente Dele más audio No sé si De Ernesto Tiene suave No sé Si de Ernesto Tiene suave El audio Dice Roberto Franco Gracias También También Ezequiel Guevara También Ya vamos a darle Lectura A los comentarios Que hagan A ver Julio Y Tania ¿Qué piensan Ustedes Sobre los alcances De esta mañana Por cierto Conversé Con el fiscal general Rodolfo Delgado Y él me decía Que en ese sentido Pues esto es una Muestra del interés Que tiene la fiscalía Por recuperar el dinero De lo desfalcado Precisamente En este caso Que son creo 351 millones De dólares Que se conocen Alrededor de En términos Ya redondeando Esta cifra Julio Y Tania Bueno Mira Esto deja Muy claramente Establecido Lo que nosotros Conocemos Como la internalización De la justicia ¿Verdad? Donde ahora Este brazo Ya Se llega En cualquier lado Tarde o temprano La verdad Tiene que salir A la luz Y esto Es una muestra De esto No es huyendo Aunque aún Que tengas por cárcel Toda Un país Toda Una Una región No deja de ser Dijéramos Incómodo Para la persona Que está siendo señalada Creo que lo mejor Que le ha podido pasar A esta persona Es el hecho De enfrentar La justicia Para que pueda Tener una defensa Material Es decir Tiene todo el derecho De defender De plantear Su posición De demostrar Todos los argumentos Que tenga En pro De 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 su defensa Y ahorita Entra A la fase Que yo De algo De De cuestionamiento Jurisdiccional Todo lo actuado Por la fiscalía Ahorita Entra Al control Jurisdiccional Aquí Aquí ya no es Lo que yo creo O lo que a mí Me ha dicho Y ojalá La evidencia Que tenga La fiscalía No sea La tradicional Como ha sido Siempre El testigo Criteriado Es decir Es decir Que tenga Más elementos De juicio Para que Al final Los casos No se caigan ¿Verdad? Porque Hasta que no Veamos el resultado Y cuando yo Escuché las declaraciones Del fiscal De que van A recuperar Los bienes Ojalá Así sea Porque Está bien Tener detenido A una persona Pero qué sirve Estar deteniendo A una persona Si el dinero No aparece Si el dinero No se recupera Entonces creo Que entramos A una de las etapas Controvertidas En la etapa De contradicción Ahora Frente al órgano Judicial Y esperemos Lógicamente De que se llegue Hasta el fondo ¿Verdad? Y que no sea Otro tema Más ¿Verdad? Más mediático Que jurídico Ok, Tania Vamos a ver Y luego yo voy a Introducir otros elementos Que me dijo él Que por cierto Están investigando Ya una cadena De testaperros De nombres Donde está el dinero Del expresidente Mauricio Cúnez Y que en los próximos días Estarían dando a conocer Precisamente Esa línea De investigación Tania Hace aproximadamente Un año Es decir Los trámites Para la extradición De él No comenzaron Este mes Sino que llevan Más de un año En que es capturado Y todavía Si lo consideramos Desde que se dio La audiencia inicial Aquel 10 de junio Del 2018 Pues el caso También ya lleva Sobre tres años ¿Verdad? Al 19 Al 2020 Ya vamos a cumplir Tres años En junio En junio De este año Todavía se encuentra Sin la finalización Oficial De la etapa De instrucción Muy extraño Porque oficialmente O legalmente no puede durar En el caso Y de verdad Cree que tiene que venir Es un momento importante Ahí es más tema de abogados Yo sigo creyendo Cree que nuestra justicia Y habiendo selectividad Mientras no apliquen Por igual La ley A un Interpretando Y a otro Aplicando Pues no vamos a seguir Los resultados Hay una gran excepción En la población Quizás para cerrar Es como bastante Pedioso el tema Porque en realidad A la persona Que el Salvador Necesita ver Respondiendo Por sus actos Pues bien difícil Me veo yo posible Que se vaya a materializar O a concretizar La traída Del expresidente Porque bajo la bandera De asilo político Otorgada por el país De Nicaragua Y la ciudadanía Que se le otorgó después Y que todavía puede Todavía recurrir A decir A renunciar A la ciudadanía salvadoreña Es decir Todavía hay muchos Artificios Que están siendo Como el modelo A seguir Por otras personas Ya vimos Que le funcionó Entonces Lo que van a hacer Es que hay muchos Que le van a seguir Detrás Que de hecho Ya comenzaron Y que entonces Se están sentando Las bases Como para Rediseñar O replantear En El Salvador Bueno ¿Qué está pasando Con nuestros acuerdos? ¿Qué está pasando Con la poca colaboración? O la deslealtad A nivel internacional Regional De estar protegiendo A personas Que solo porque llegan Y dicen soy perseguido político Y les otorgan El asilo Cuando en realidad Hay cuentas Que deben rendir Y que es importante Que pues Intenten por lo menos Reintegrar el dinero O se intente Recobrar el dinero Que han defalcado El Estado O que se Claro Porque eso Porque eso Viene siendo Julio Marvin Y Tania Eso viene siendo Como la gran pregunta Y la gran decepción Que la población Obtiene Cuando se dan Toda la Pampa De descubrimiento De este caso Pero los dineros No regresan De nuevo Al erario Y ahí es donde Viene la decepción De la población Yo podría También aportar Un elemento En relación a eso Si vemos el caso De Antonio Saca En un primer momento La fiscalía Dijo que eran 300 millones Pero La fiscalía Solo ha podido Digamos Por extinción De dominio Recuperar Como 25 millones De dólares Luego Luego también La fiscalía Bajó La cifra No sé Si ahí Los 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 abogados Recuerdan A cuánto Bajó La cifra Porque la Fiscalía Después dijo Que no eran Ya 300 millones No que era Menos Dijo la fiscalía Entonces Quizás Una de las De las Cosas Que 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 Tania Apuntaba Muy bien Es que Deben De Digamos De De rendir Cuentas Los responsables Más altos Pues en este caso Los presidentes Porque en la confesión Que hace Tony Saca En el En el juicio Queda claro Que quien avaló El Digamos El El saqueo De la partida Secreta Fue el presidente O sea Que ahí no se podía Haber hecho Todo lo que se hizo Sin Digamos La autorización El aval La complicidad La incitación Del presidente O sea Del más alto cargo Y recordemos Que según La misma Digamos Confesión De Tony Saca Toda esa Estructura En casa presidencial Él se la hereda A Mauricio Funes Entonces Si Por analogía Entendemos Lo que ha pasado Con Tony Saca Y la aplicamos A Mauricio Funes Todo No pudo haber sido Posible Si no era Con el aval Del presidente De la república En esos momentos Entonces Creeríamos que Más que a la gente Estar viendo preso A un montón de gente Le interesa Que se recupere El dinero Y eso Hasta ahorita Con el caso Saca Por ejemplo Solo La fiscalía Ha hablado De 25 millones De dólares De los 300 millones Que se dijeron En un principio Que eran Entonces Igual Y con los 350 millones Que se hablan De Saca De Funes Perdón No hay Una Digamos Una cifra De cuánto va a ser Lo recaudado Hasta ahora Si se fijan A menos que Yo no No esté al tanto Pero si Es importante La recuperación Del dinero Tanto de bien Y todo eso Ok Voy a hacer una pausa Me están pidiendo Una pausa Y vamos a ver Si corregimos Un poquito Me dicen Nuestros cibernautas Que la señal En audio De radio Perdón En radio De señal abierta El audio Se escucha perfecto Es el canal De Facebook Donde está bien bajo El audio Dice Bernabé Riva Muchísimas gracias Y a todos Por estar pendientes Chambaduque Muchísimas gracias ¿Será que también Van a traer El doctor Norman Quijano Que está prófugo Es una pregunta Que la dejo Para cuando regresemos Samuel Valdés También gracias Vamos a la pausa Vamos a Y regresamos Desde luego Con estos y otros temas Que tenemos acá En directo Con Ernesto López Radio A usted Que nos va sintonizando En su vehículo Quédese con nosotros Regresamos con más En cuestión de minutos A usted que está en casa En el trabajo Gracias por Sintonizar en directo Con Ernesto López Radio Recuerde Estamos lunes y viernes Siete de la noche Siete de la mañana Muy tempranito Así es Ernesto A Soyapango Bájate la app Y sorpréndete Aprovecha delivery gratis Y envíos a un dólar Llegamos Y ahora con Bancovi Realiza tus proyectos Con la promoción especial Para empleado público Solicita tu crédito De hasta sesenta mil dólares Sin fiador Con tasa desde El nueve punto cinco por ciento Y hasta veinte años plazo Llama ya al veintitrés Dieciséis Cinco mil O al veintidós Cuarenta y uno Dieciocho cero cero Búscanos en Facebook Como Bancovi O visita nuestro sitio web Triple W Bancovi punto com punto SV Bancovi Porque tú eres Nuestra razón de ser La hora es gracias a Bancovi Son las siete de la noche Con veinticuatro minutos Ciento siete siete fuego Ciento siete siete fuego El mundo no se detiene La energía lo mantiene girando Impulsándolas al futuro En AES Nos transformamos Para ir a la velocidad de la luz Produciendo energía Cada vez más verde Con la conciencia Que tenemos un solo planeta Que debemos cuidar Todos juntos Con tecnologías Que permiten Que la energía Que mueve tu mundo Nunca se detenga Llevándola hasta tu hogar Para iluminar tu vida Todos los días Transformemos nuestra energía Juntos AES Tu energía Es el futuro de todos A pesar de todo Hoy seguimos Respirando tranquilos Porque sentimos El alivio de saber Que nos levantaremos Hacia un futuro mejor Entendemos que la distancia Por el momento Es física Pero con el corazón Nos abrazamos Para protegernos Así como Virogrip Lo ha hecho con nosotros Desde siempre De la familia Virogrip A la tuya Queremos seguir cuidando Tu salud Porque así somos Los salvadoreños Virogrip Virogrip Tratamiento para gripe Y tos Vijosa Mantenemos la distancia Pero seguimos Unidos con esperanza Lea detenidamente Las instrucciones Del empaque Consulta a su médico Llegó pedidos ya A El Salvador Y nos volvimos locos Llegamos con promociones Todos los días Llegamos con 30% De descuento En restaurantes Al pagar con tu tarjeta Visa Y por si fuera poco Llegamos con delivery gratis Bájate la app Y sorprendete Con la mayor experiencia De delivery Pedidos ya Llegamos El mundo no se detiene La energía Lo mantiene girando Impulsándolo Hacia el futuro En AES Nos transformamos Para ir a la velocidad De la luz Produciendo energía Cada vez más verde Con la conciencia Que tenemos Un solo planeta Que debemos cuidar Todos juntos Con tecnologías Que permiten Que la energía Que mueve tu mundo Nunca se detenga Llevándola hasta tu hogar Para iluminar tu vida Todos los días Transformemos Nuestra energía Juntos AES Tu energía Es el futuro De todos Vivimos en tiempos De cambio Lleno de muchos desafíos Que juntos Hemos superado Por más de 55 años Siempre hemos avanzado De la mano contigo Hoy Es tiempo De seguir juntos Y demostrar Lo grande Que somos En Bancomi Creemos en un mejor mañana Nuestra mayor motivación Es ver tu crecimiento Y ser parte De las sonrisas Que llevas día con día Alcanzando tus éxitos Porque tú eres nuestra razón De ser Bancomi Tu banco cooperativo visionario Un día nos levantamos Sin poder salir A ningún lado Pero dicen que después De una tormenta Viene la calma Virogrip Lo que más quisiera Es pronosticar Es pronosticar muy pronto La llegada de ráfagas De besos Desde el norte Hasta el sur Del país Seguidas por chubascos De buenos deseos Y altas probabilidades De reencuentros Pero por ahora Virogrip Quiere que nos cuidemos Todos Manteniendo el distanciamiento Virogrip Tratamiento para gripe y dos Virogrip Nos unimos contigo en esperanza Salud Calidad fijosa Lea detenidamente las instrucciones del empaque Consulte a su médico El mundo no se detiene La energía lo mantiene girando Impulsándolo hacia el futuro En AES Nos transformamos Para ir a la velocidad de la luz Produciendo energía Cada vez más verde Con la conciencia Que tenemos un solo planeta Que debemos cuidar Todos juntos Con tecnologías Que permiten Que la energía Que mueve tu mundo Nunca se detenga Llevándola hasta tu hogar Para iluminar tu vida Todos los días Transformemos nuestra energía Juntos AES Tu energía Es el futuro de todos 107 7 Fuego Como estamos con todos 107 7 Fuego Bueno, gracias nuevamente Por estar en sintonía Del directo Con Ernesto López Radio Estamos a las 7 con 28 minutos Marvin Aguilar Julio Valdivíaz Italia Pastor Estamos haciendo un análisis Sobre la llegada al país Del señor Juan Carlos Guzmán Suegro del expresidente Mauricio Funes Quien fue extraditado Desde Costa Rica Por Para enfrentar Acusaciones de Lavado de dinero Junto a su esposa Eh, y también Otros miembros que están En, eh, involucrados En este caso Desde Falco A, eh, el Estado Estamos hablando Alrededor de 31 Personas Eh, de acuerdo Las mismas Que se hacen Eh, son 31 Personas Las que están Acusadas Por la Fiscalía De sustraer Supuestamente 351 millones De dólares De la partida Secreta De la presidencia De la república Durante la gestión Del expresidente Como tal Decía Que, eh, El ministro De seguridad Lo decía hoy Por la tarde Que estas personas Se encargaron De robarle dinero Al Estado Y también De corromper A otras personas El fiscal general Julio en la mañana Me comentaba En la entrevista Que tuve con él En televisión Me decía De que también Hay un hilo conductor Que va a llegar a dar Precisamente Con otros involucrados En el caso Y especialmente Empresarios O personas Que se prestaron A lavar dinero O como prestanombres Incluso Les exhortó A que se presentaran Eh, de manera voluntaria Para poder De alguna manera Seguir con estas Investigaciones Bueno En este tipo De casos Uno Sabe Cómo empieza Pero no sabe A dónde termina ¿Verdad? Como es una Vareja De hilo Dicen que la vas Jalando Vas llegando Ojalá se llegue Hasta los últimos Nadie puede hacer esto Si no hubo colaboración Y yo aquí Si quiero Diferir de mucha gente Que dice Solo están agarrando A A A la pita más delgada Que es por donde Se revienta Siempre la cosa Y espero que Sin esta pita Los delitos No se pudieron Haberse cometido Es decir Tanto responsabilidad Tiene el que lo hace Como el que lo acompaña Y yo no acepto Cuando te dicen Bueno Es que mira Si no lo quitaban Bueno Cada uno Sabe De la responsabilidad Que tiene Al aceptar un cargo Pero también Sabe Cuando un cargo Le están pidiendo Un acto Ilegal Para hacerlo ¿De qué pudo haber servido Para estos funcionarios Refugiarse En el En el temor reverencial Que pudieran haberle tenido A sus jefes Mejor irse Que quedarse En estas condiciones En que estaban Así que Ojalá el hilo Llegue A donde tiene Que llegar ¿Verdad? Y que responsabilicen De sus actos Ya llegó el momento En este país En que cada persona Debe ser responsable De sus actos Cuando están En el gobierno Estados Unidos Está muy atento Tania y Marvin De el curso De la aplicación De la justicia En el país Esta tarde En el contexto De situaciones Como estas Mostrarnos Ciertas incertidumbres En cuanto A la aplicación De una forma objetiva De la ley En este y otros casos ¿Qué piensan al respecto Tania y Marvin? Es algo Que se ha cuestionado Yo no sé Pareciera que La tesis Al interior Del país Se ha internacionalizado Y se está Sosteniendo Quizás la tesis De los mismos Asilados políticos Es cierto Que hay que Tener mucho cuidado En la situación Que no vayamos A utilizar Procesos que realmente Tienen fundamento Y los convirtamos En algo político Partidario Que haga perder La fe En el sistema Y en la persecución Penal Sin embargo Esto de los gastos Reservados No es una situación Que se desveló Ayer Ni que tampoco Son procesos Que no tengan Sustento Es decir Lo que podemos Nosotros esperar Es que se aplique La ley Tal cual estaba Al momento Que se han cometido Los hechos Si bien es cierto Los jueces Nosotros conocemos Un nivel de corrupción Muy alto Al interior Pero también sabemos Que estos casos Tienen bastante Expectativa No solamente A nivel nacional Sino que Sobre todo Internacional Yo recuerdo El caso Saka Entre el público Que siempre estuvo Presente En las audiencias Se encontraban Personalidades Muy importantes Que no nada más Estaban de simples Expectadores Sino que en realidad Eran personas Que de alguna manera Los jueces se sentían En cierta medida Cohibidos Podría decir yo Aunque yo Soy de la opinión Que un juez Independientemente De que si estén ahí Los embajadores mismos O que si estén ahí Exagentes de la DEA O que si estén Personas que representen De alguna manera Gobiernos de otros países O incluso del país Este Que estén personas Del gobierno En el público Que vayan a llegar A las audiencias preliminares O a las audiencias De vista pública Y que se siente atrás Alguien cercano Al presidente de la república Los jueces Tienen un mandato Constitucional Que juraron cumplir Y es el de la independencia Y la imparcialidad No deberían De verse influidos Tampoco Por la opinión mediática Que generalmente Influye en este tipo De casos Porque precisamente Eso es Lo que ellos Juran cumplir Ahora en el caso De gastos reservados Vienen demasiados Dineros defalcados De los cuales La población Lo que le interesa saber Es ¿Se va a recuperar? Si ¿Cuánto? O no ¿Por qué? ¿Y por qué están saliendo Después de cinco años Ya estamos oyendo Que el presidente Saca Puede salir libre Con un beneficio carcelario Que puede optar Cualquier reo Pero que no hubo Retorno del dinero Y no hay retorno Y no hay retorno del dinero Desde muchísimo Antes de él Porque antes de Saca Ya había prescrito La acción penal Y por eso No se pudo ejercitar Contra presidentes anteriores No es que los gastos reservados Nacieron con él Nacieron desde antes Pero prescribieron antes Pero hemos visto Hasta hoy Pregunto Un fiscal general De la república Que promueve Extinción de dominio Contra presidentes anteriores Por el tema De gastos reservados ¿No? Entonces ahí es donde Nosotros tenemos que preocuparnos Porque esos retornos Se materialicen Sí, sí Yo creo que Que una de las De las cosas En relación a lo que tú Preguntabas Es que Digamos El gobierno En estos momentos Está negociando Como dos mil Trescientos millones En préstamos Y parte de Digamos De las exigencias Que los organismos Internacionales Van a plantearle Al estado de El Salvador Es Digamos El combate A la corrupción Entonces Y esto es Combatir la corrupción Tanto la pasada Como la presente O la futura Pues O sea Es decir Tiene que haber Juicios ejemplarizantes De que quede claro A todos los funcionarios Y a todo nivel Que Prestarse a la corrupción O fomentar la corrupción O Organizar una trama corrupta Como ha sido El caso De De Tony Saca Y de Mauricio Funes Y también Ojo Hay que decirlo Que no se ha investigado Que es la parte De la presidencia De De Salvador Sánchez Serén Que en este sentido Los contadores Y toda la trama Que estuvo En el gobierno de Funes También estuvo En parte del gobierno Pero si hay investigación No, no, no Claro Pero hasta ahorita Si te fijas Esa El periodo No, no Y ahí estamos hablando En esa presidencia De Salvador Sánchez Serén Hay que investigar Un manejo Como de 150 millones Un poco más De 150 millones De dólares Entonces 171 y medio Exacto 171 Entonces Digamos que eso Ahí todavía no se ha llegado Y eso hay que Que hay que hacerlo Y yo creo que En relación a esto También es importante La comisión Que la asamblea legislativa Ha hecho Porque En el caso En el caso de las ONGs Y lo que Y lo que tú estás viendo Cuando ves listados Por ejemplo De corruptos De un lado Investigaciones De corruptos De otro O sea Lo que estás viendo Es que Realmente está O sea La gente A todo nivel Ha abusado De los fondos públicos Pues Entonces Es Cuando tú ves eso Julio Te das cuenta De que La indignación De la gente Es lógica Pues La indignación Que se está viviendo Es lógica De la gente Julio A ver ¿Querías hablar? Todo lo que En este caso Para mí Debe de llegarse Hacia El fondo De todo Parto de un supuesto Que a lo que yo suelo Llamarle Juicios paralelos ¿Cuáles son los juicios Paralelos? En la Parte mediática Del juicio ¿Verdad? Es lo que se maneja En las redes Que genera Una percepción Y la parte Formal o legal Del juicio Para efectos Mediáticos Todo aquel Que eso es señalado A través de la Fiscalía Y es culpable Para todo el mundo Así sea Que en la sentencia Le digan que No fue de esa manera Entonces Desde el punto De vista mediático Esto ya está Condenado Y pasado En autoridad De cosas juzgadas El tema Se viene aquí A la parte Más importante Que es Se le cortó A Julio Se le cortó Julio Sí Hemos tenido Ahí un Julio Julio Lo hemos perdido Ernesto Sí Ok Tania Bueno La parte Que estaba Finalizando El Iqbal Divieso Es que en realidad El juicio Mediático Convierte A las personas Inculpables Antes de ser Condenadas En los juicios Porque aquí Hay muchos Que al final Del juicio Resultaron Quedar Absueltos O antes Del juicio Quedaron Sobreseídos Pero en la mente Del colectivo De las personas Es decir De la sociedad Estas personas Son culpables Y en algunos Casos Quizás No fueron Pero no fueron Condenados Legalmente Es decir Hay personas Que por defectos Del sistema O por la misma Corrupción Del sistema No han llegado A ver Una condena Y hay otros Que ni siquiera Conocieron Los tribunales Y por eso Hay bastante Impunidad Y eso es a lo que Yo me refiero A que Cuántos presidentes Que utilizaron Gastos reservados Anteriores Al periodo De saca Se les ha Iniciado Una investigación O se les ha Materializado Bienes En un proceso De extinción De dominio Porque eso Es irretroactivo Es decir Podemos ir Que no se llama De esa manera En esa materia Pero podemos ir Hacia atrás Y perseguir Aquellos patrimonios Que no tengan Justificación lícita O que pueda Explicar Algún exfuncionario De donde provienen Los bienes Con los que Adquirió Otros bienes Y la riqueza Que tiene Yo 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 creería Que también Parte de Digamos De lo que Por ejemplo El comité Que aprobó Hoy esa ley En Estados Unidos En el Senado Que es una declaración Bipartidaria De ambos partidos Acordémonos De algo Digamos Bien importante En esta clase De juicios O sea Es decir A pesar de que sea El lado más débil De la pita Donde se rompaba En este caso El suegro De Mauricio Funes Pero a Mauricio Funes Le interesa Que su suegro Salga libre Salga Esculpado Porque de esa manera Él demuestra Que no pueden Llegar A él Y que lo que Se acusó A este suegro Se cayó No lo pudo sostener La fiscalía Y se aleja Cada vez más Las posibilidades De enjuiciarlo Él Entonces No es que se está Juzgando A un robagallina ¿Verdad? Aunque sea El lado más débil De la pita Pero Pero a alguien De robagallina Rápido lo meten preso Y lo traen De donde esté Entonces Y aquí Hemos visto De que se ha tratado Con pinzas Todo Porque Tienen abogados Que hacen Que los recursos Se retarden Ya lo decía Tania ¿Cuánto lleva esto? Dos años ¿No? Y no ha llegado Al Salvador Todavía Decían Que venía ayer Y no vino Entonces Porque Como tienen Un buen grupo De abogados O abogados Bien pagados Que pueden Recurrir Y recurrir Y recurrir Y recurrir Hasta que No sé Hasta que nos encuentre El apocalipsis Si es necesario Para que Para que no haya Digamos Para porque Acordémonos Hay algo interesante Cuando Esta semana Mauricio Funes Daba una entrevista ¿No? Este A un canal local Y a mí me llama Mucho la atención Obviamente Mauricio Funes Comunicador Y como Como él 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 siempre Ha establecido Que no hay nada A nombre de él Que él no tiene nada ¿Verdad? Entonces Como que Como que si fuera necesario Tener algo a tu nombre ¿Verdad? O sea Pero Dicho a la gente La gente te cree ¿Verdad? Porque la gente En su área común Lo que busca es Tener algo a su nombre Una casa Un carro Pero no es necesario Como se llama Que haya algo A nombre de Mauricio Funes Para que él Este usufructuando ¿Verdad? La triangulación De dinero Y la sacada De dinero Que hubo De la partida secreta O sea El caso De las De las cuentas En paraísos fiscales Como información Por ejemplo Lo que te dan Es una tarjeta negra ¿No? Que no tiene tu nombre Que lo que tiene Es un código Pero tú la puedes usar En todo el mundo Y ahí no aparece Nunca tu nombre O sea Y puedes tener millones Entonces O sea No hay que No hay que confiarse Que solo porque No haya nada A nombre de Funes No tenga ni siquiera Un carro A nombre de él Una casa A nombre de él No quiera decir Y si el suegro Y si el suegro Tuvo verdadera participación Y fue muy cercano Y muy útil Yo que Mauricio Funes Estaría En un escenario normal Estaría temerosa De que vaya a ser Un testigo De la fiscalía Y pues Por salvarse él Es que a la hora De estar sentado En el banquillo De los acusados Cambia va Cambia todo Cambia Cambia Es cierto Una Unos días encerrado Te pueden Te pueden hasta matar Incluso A mucha gente Moralmente Les ha afectado Eso ¿Verdad? Ok Ya está Julio Con nosotros Conectado nuevamente Julio Te doy la palabra Cuando regresemos O quieres ya Y pasamos a tocar Cada otro tema Solo Terminar con lo último Que dijo Marvin No escuché Lo demás Pero sé Por dónde iba Es que un día En Mariona Un día En Mariona Hace hablar Hasta las momias De Guanajuato No Y hay un par De casos Que no Los voy a mencionar Porque Ya están muertos De gente Que estuvo presa Y que los terminó Matando Esos días En la cárcel Les aceleró La muerte Supuestamente Sí Sí Ok Seguimos Teniendo algunos Inconvenientes Ahí Voy a Voy a pedirles No sé Si Tania y Julio Pueden tener a la mano Audífonos No sé si Tania Tú tienes audífonos Con micrófono Incorporado Que creo que A lo mejor Eso nos esté Fallando un poco Voy a hacer una pausa Porque son Siete con Cuarenta y cuatro Minutos Y luego regresamos Para podernos Conectar mejor Gracias a todos Nuestros buenos amigos Que están muy pendientes De este programa Todos los miércoles El debate político Semanal Les envía muchos Saludes Me imagino que Ustedes están muy Atentos Viendo los mensajes Luis Renderos Dice Hola Ernesto Saludos desde Boston ¿Por qué le prestan Atención a un delincuente Como Funes? Dice Sebastián Monge En la entrevista De la mañana En diálogo Con Ernesto López El fiscal dio a entender Que no haría Investigaciones Por los señalamientos Que se han hecho Desde el departamento De estado Y que fueron remitidos Hacia el congreso Donde se conoció De supuestos Casos de corrupción En las cuales Se vinculan A funcionarios Del actual gobierno Y también De la anterior administración Vamos a la pausa Y hablamos de esto Cuando regresemos Gracias por estar Con nosotros Saludos muy cordiales A Rosy Lobo También A Carlitos López También Carlitos Gracias por estar Con nosotros Vamos a la pausa Y volvemos Es momento Para el saludo De nuestros anunciantes Las defensas De tu cuerpo Son las encargadas De protegerte Contra enfermedades No sé cómo Aumentar tus defensas Con zinc Cincuenta miligramos Vijosa Quien sabe De calidad Elige Vijosa Y llegó Pedidos ya Soy Apango Bájate la app Y sorpréndete Aprovecha Delivery gratis Y envíos A un dólar Llegamos Te quedaste sin batería En tu automóvil En la Casa de las Baterías Contamos con servicio A domicilio Llama al Veintidós Setenta y ocho Setenta y cinco Doce La Casa de las Baterías Somos tu solución En baterías Consulta Zonas de cobertura Y en Bancovio Tienes el financiamiento Ideal para pequeños Y medianos empresarios Con nuestra línea De crédito PYME Tazas atractivas Y hasta veinte años Plazo Obtienes financiamiento Para capital de trabajo Compra de materia prima Adquisición de inmuebles Entre otros Llama ya al Veintitrés Dieciséis Cinco mil O al Veintidós Cuarenta y uno Dieciocho Cero cero Búsquenos en Facebook Como Bancovi O visita nuestro sitio web Triple doble Bancovi punto com Punto Sv Bancovi Porque tú eres Nuestra razón De ser La hora es Gracias a Bancovi Son ahora las siete De la noche Con cuarenta y seis Minutos Ciento siete Siete Fuego Estamos con Todo Ciento siete Siete Fuego El mundo no se detiene La energía Lo mantiene girando Impulsándolo Hacia el futuro En AES Nos transformamos Para ir a la velocidad De la luz Produciendo energía Cada vez más verde Con la conciencia Que tenemos un solo planeta Que debemos cuidar Todos juntos Con tecnologías Con tecnologías que permiten Que la energía Que mueve tu mundo Nunca se detenga Llevándola hasta tu hogar Para iluminar tu vida Todos los días Transformemos nuestra energía Juntos AES Tu energía Es el futuro De todos A pesar de todo Hoy seguimos Respirando tranquilos Porque sentimos El alivio De saber Que nos levantaremos Hacia un futuro mejor Entendemos que la distancia Por el momento Es física Pero con el corazón Nos abrazamos Para protegernos Así como Virogrip Lo ha hecho con nosotros Desde siempre De la familia Virogrip A la tuya Queremos seguir cuidando Tu salud Porque así somos Los salvadoreños Virogrip Tratamiento para gripe y tos Vijosa Mantenemos la distancia Pero seguimos Unidos con esperanza Lea detenidamente Las instrucciones del empaque Consulta a su médico Llegó pedidos ya El Salvador La app de delivery Número uno de Latinoamérica Llegamos con promociones De locura Llegamos con 30% De descuento En restaurantes Al pagar con visa Y si esto fuera poco Llegamos con delivery gratis Bájate la app Y sorpréndete Con la mejor experiencia De delivery Pedidos ya Llegamos 2021 La era de la digitalización Cooperativa Ha llegado con Bancobi Para agilizar tus operaciones Personales y empresariales Bancobi Pone a tu disposición Bancobi Net Nuestra plataforma de banca En línea Y app móvil Donde podrás navegar Y administrar de manera Eficiente tus cuentas Y créditos Bancobi Con la seguridad Y confianza Que nos caracteriza Acércate a tu agencia Bancobi más cercana O llama Al 2241-1800 O 2316-5000 Y solicita ya tu usuario Bancobi Net Tu banca cooperativa Donde estés Un día nos levantamos Sin poder salir A ningún lado Pero dicen que después de una tormenta Viene la calma Virogrip Lo que más quisiera Es pronosticar muy pronto La llegada de ráfagas de besos Desde el norte Hasta el sur del país Seguidas por chubascos De buenos deseos Y altas probabilidades De reencuentros Pero por ahora Virogrip Quiere que nos cuidemos Todos manteniendo el distanciamiento Virogrip Tratamiento para gripe y dos Virogrip Nos unimos contigo en esperanza Salud Calidad vijosa Lea detenidamente las instrucciones del empaque Consulte a su médico El mundo no se detiene La energía lo mantiene girando Impulsándola hacia el futuro En AES Nos transformamos Para ir a la velocidad de la luz Produciendo energía Cada vez más verde Con la conciencia Que tenemos un solo planeta Que debemos cuidar Todos juntos Con tecnologías Que permiten Que la energía Que mueve tu mundo Nunca se detenga Llevándola hasta tu hogar Para iluminar tu vida Todos los días Transformemos nuestra energía Juntos AES Tu energía Es el futuro de todo 107 7 Fuego Conectamos con todos 107 7 Fuego Hola Hola Probando Hola Hola Gracias Tania Te escucho mejor Espero que tengamos Una mejor Ok Bueno Que bueno Que bueno No estaba de más Haberles pedido Haberles hecho Esa solicitud Bueno Señores Pasamos a tocar Otro tema Que también Nos ha mantenido Entretenido A lo largo De estos días Y es que Tras una lista De personas ligadas A posibles casos De corrupción En nuestro país Fue nada a conocer Por el departamento El congreso salvadoreño El congreso Estadounidense Emitió Estados Unidos No nos va a decir Cuáles son sus criterios Que adoptan Para definir Cuáles personas Van a estar Dentro del estado Y cuáles no Porque evidentemente Por lo menos Yo he intentado Definir si el criterio Ha sido ética gubernamental Al inicio creí Que era el Tribunal de ética gubernamental Pero ahí no hay No han incluido A muchas personas Que tienen procesos abiertos Ahí Desde luego Creí que tal vez Era fuentes periodísticas De El Salvador De periodismo Investigativo Independiente Pero también Se queda muy corta La lista En relación A los casos Que hemos visto Entonces Nos quedamos Con la duda Si es en realidad Esto Una sanción Producto De lo que sucedió El primero de mayo Que no se ha hecho Lo que espera Estados Unidos Que es regresar Al estado de cosas Como se encontraba En el día 30 de abril Y que entonces Esta es su respuesta O si es en realidad Un listado Que pretende Desvelar Un entramado De corrupción Al interior del país Que ha estado generando A lo largo De los años En cierta medida Consecuencias muy duras Que producen Migración forzada Que al final del día El problema Que necesita Estados Unidos Resolver Porque ciertamente Todos nos preguntamos Si vaya Leímos la investigación En relación A la comisionada Recinos Que aunque no hay condena Pues todo parece Que si hubo injerencia Y el problema Es que yo siempre lo he dicho En El Salvador Todo o casi nada Es nepotismo Entonces Pero si hubo injerencia Definitivamente Que se tiene que investigar No sé si da Para meter En el Estado Engels Pero en el caso Por ejemplo Que nosotros vemos Que en la OEA Se reúnen personas Que han confesado Haber cometido delitos Y que son las personas Que no están incluidas Entonces como que Queda un sinsabor O por lo menos A mí sí me queda Cuál es el criterio Que se están adoptando Para medir Conforme la legislación Salvadoreña Que es lo que corresponde O que si en realidad Va a ser útil Porque cuando el fiscal general Dice a mí me tiene Sin cuidado Yo creo que se pudo Haber dicho lo mismo Pero de otra manera Pero en realidad Es cierto No es vinculante Ya lo habíamos discutido Antes Sin embargo No quiere decir Que tampoco vamos A ignorar Completamente Los nombres Que aparecen ahí Que yo creo Que se han quedado Demasiado cortos Hay una Ah pues sí Julio Julio Yo igual que Tania Desconozco Cuál es el criterio Para la calificación Ahora yo no creo Que solo sea Estos cinco personajes Para mí Este es un Es un mensaje político Por aquí vamos a empezar ¿Verdad? Y empieza a develarse En la intervención pasada Te dije De que estos son Juicios paralelos Tampoco a mí No me gustó La forma en que El fiscal plantea Como que no le interesa ¿Verdad? O que lo tiene Sin cuidado Yo creo que hay Formas De decir las cosas De una manera Diferente Porque de lo contrario Puede darse A una interpretación Que no quiere Ni siquiera Entender Qué significa Un informe De esta magnitud Nosotros sabemos Que hay una figura Que se conoce Como noticias Crímenes Por menos Pueden Abrirse Una Una investigación Pero bueno Ese es el criterio Que tiene El Que lleva La matuta De la legalidad Ahora Ahora yo comparto Totalmente Con Tania Que ahí deben De haber Otras personas Me explico Que todos Manifiestamente Saben Que han participado No estoy diciendo Que sean culpables Ni estos que están En la lista Ni los que Supuestamente Deberían De estar ¿Verdad? Pero hay una situación Que damos Un hecho Notario Los hechos Notarios No necesitan Probarse Señalamientos Para otros Políticos De otros Institutos Políticos ¿Verdad? Que tuvieron Señalamientos Precisos Entonces Es interesante Saber Cuál es El criterio Que tiene La Administración De los Estados Unidos Para catalogar A estas personas Qué perfil Se necesita Para que estén En esta En esta lista Yo sí estoy Convencido De que faltan Más Esta es la punta Del iceberg ¿Verdad? Falta más De que se siga Develando Y ojalá Ahora Que sea Vinculante Si yo no No veo Que esto Pueda tener ¿En qué se va A traducir? En una sanción Como país Soberano Que tiene Estados Unidos Ellos consideran Por ejemplo El otorgamiento De una visa Un privilegio Y si ellos Consideran De que alguien Aunque aquí Jurídicamente No se le haya Condenado Sigue surtiendo Es un privilegio De ellos Como nación Ahora Va a ser interesante Saber Cuando se delele Todo esto Cuál va a ser La posición oficial Del fiscal Yo creo que Debe de Meditar un poco En cuanto a las declaraciones Para que no se malinterprete Porque puede darse Una malinterprete Sí Yo creo que Cuando se dice De que De que Porque no han incluido A gente de arena En este listado Creo que Hay que Si bien No tenemos Los criterios Con que el departamento De estado La DEA El departamento Del tesoro Hace Los diferentes listados Que incluyen Que ya han incluido Salvadoreños Porque eso Digamos Eso es información Clasificada De ellas Es más Estas Estas cuatro Cinco personas Que han salido Es porque se Desclasificó Del departamento De estado Que es el El ministerio De relaciones Exteriores De Estados Unidos Por decirlo así Se desclasificó A raíz De las declaraciones Que dio la vicepresidenta Kamala Harris Cuando ella dijo Estados Unidos Tiene que hacer algo Ese mismo día El departamento De estado Desclasificó Esa información A nivel interno Y lo hemos sabido Hasta esta semana Ya digamos El público Pero lo que No hay casualidades No, no, claro, claro Esto es que no, claro, claro Todo esto es Es en la respuesta Del gobierno estadounidense A lo que pasó El primero de mayo Eso está más que claro Ahora bien Lo que hay que entender Es lo siguiente La lista de violaciones A los derechos humanos La hace el departamento De estado Y ya la liberó Digamos Este año Donde aparecen Todos los militares Involucrados En la muerte De los jesuitas Por ejemplo Es el listado También lo hace El departamento De estado La lista Engel La va a hacer El departamento De estado Pero la lista Engel Solo es Para funcionarios Que estén activos En este caso Los que están activos Son los funcionarios De la administración Bukele La asamblea legislativa Y la misma corte suprema De justicia Pues O sea No, no, no No está revisando La lista Engel Los 20 años de arena Por ejemplo Pues Porque no es Es el objetivo De esta De esta norma Que aprobó El senado estadounidense El año pasado Entonces Por eso Lo que vamos a ver En la lista Engel Son funcionarios En activos El departamento Del tesoro Tiene otra lista Que es la que Digamos Revisa Quienes están involucrados En el lavado de activos Por ejemplo Y lavado de activos Que puedan venir Del crimen organizado Del narcotráfico De las pandillas Incluso Entonces Allí es donde aparece En ese listado José Luis Merino Por ejemplo Porque ya el departamento Del tesoro De los Estados Unidos Había hecho Una investigación Sobre Cómo está El entramado De Alba Petróleos Desde Venezuela Pues Entonces Y este mismo Departamento del tesoro Hizo unas ramificaciones De todo De donde anduvo Dejando dinero PDVSA O Venezuela Y dentro De esas ramificaciones Que existieron Estaba El Salvador También está Digamos Nicaragua En ese mismo informe Del departamento Del tesoro Donde Habla que Los Ortega Murillo Han Digamos Malversado O desviado O lavado Tres mil millones De dólares En el caso De El Salvador La cifra Es como De mil Doscientos Millones De dólares Entonces Es que Supuestamente Los estadounidenses Dicen Alba Petróleos Recibió De Venezuela Y de aquí Utilizó al país Para Digamos Sacarlos A paraísos Fiscales Entonces Y como El responsable De eso Era José Luis Merino Pues el departamento Del tesoro Lo señala Verdad A esta persona Entonces Que se diga De que no han sacado A los areneros Y todo eso O sea Si 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 Digamos Tony Saka Está preso Pues Él ha confesado Pues o sea Y con él Un séquito De su gobierno Que es la última Administración De arena ¿No? Entonces Un poco más De poder limitar A decir Que son estos Los posibles No Es que Acordémonos Que esta es una Desclasificación Del informe Del informe Hay una cuestión También interesante Tony Saka En su declaración Reveló 500 nombres Repito 500 nombres De personas Que recibieron Dinero De la partida Secreta 500 nombres Entonces La fiscalía No ha procedido Para investigar O O Responsabilizar A estas 500 Personas Que recibieron Bueno El fiscal general Que salió Si dijo El que fue Destituido Dijo Que casi todos Esos casos Ya estaban Prescritos A mí me preocupó Yo creo que no Le pusieron Mucha atención Pero sí lo dijo Que muchos de esos casos De sobresueldos Casi todos Estaban prescritos Bueno Pero la actual Fiscalía Debería de ver Cuáles no prescritos Porque son Personas O sea Tony Saka Reveló un listado De 500 Porque dijo Dicen que yo Me robé 300 millones Pues este dinero Yo lo he repartido En mucha gente Y aquí hay una lista De 500 personas Que recibieron Su chorrito De 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 Agua De De estos 300 millones O sea Con eso Tony Saka Estaba diciendo No estén creyendo Que yo me robé Los 300 millones Aquí también Hay gente A la que le di Y le puse Dinero en las manos Para que prácticamente Eso es lo que dijo Entonces A esa gente También hay que Investigarla Pues así como Se está investigando A la joven Que han Recibido De tocar un punto Que yo esperaba Que este tema Se diera En la profundidad Y es el tema De la imprescriptibilidad De los delitos Cometidos contra el Estado Yo no veo Que ya vaya orientado Por lo menos Yo no he visto Hasta este día Ningún anteproyecto Para la reforma De la constitución De Imprescriptizar El delito Y puede ser Que desde el punto De vista Procesar La prescripción Como forma De extinguir La responsabilidad Penal Es cierto Está ahí Pero no se les olvide Que existe La ley de extinción Del dominio Que no va contra Personas Sino contra el bien Claro Yo a esto Le llamo Voluntad política Sin cometer Ningún atropello Creo que Está en la obligación De hacerlo ¿Verdad? Por eso es que a mí Cuando dicen Bueno ya prescribió Sí tiene razón Pero está La extinción De dominio Yo no recuerdo Lick Marvin En donde es Que se ha establecido Que solamente Iban a incluirse En el Estado A personas Funcionarios Activos Porque yo recuerdo Que sí se habló De personas Que estén Involucradas En la corrupción Sean funcionarios Activos O no activos Y sean personas Privadas O no privadas Es decir Independiente O que bloqueen O personas De cualquier naturaleza Que tengan Que en alguna medida Faciliten O impidan El combate A la corrupción En alguna medida En el sitio Del Senado Que yo Al igual Para que le des Una revisada La ley Engels Se aprobó En diciembre De 2020 En el Senado Estadounidense Y se aprobó También Un paquete Que iban Como cinco mil Leyes Esco Correcto Cinco mil Leyes Entonces Pero cuando lo buscas En el sitio Del Senado De Estados Unidos Te aparece Ya solo La ley Engels De Elliot Engels Entonces Te aparece Y ahí Cuando la lees Es una ley Que solo va Para funcionarios Que están Del llamado Triángulo Norte Guatemala El Salvador Y Honduras Pero que están En ejercicio ¿Y en qué cargo Está José Luis Marino? Lo que sucede Que el listado De José Luis Marino Él está En el Departamento Del Tesoro Sí, pero ayer Se desveló Una parte Del listado Engels No del Departamento Del Tesoro Por temas De lavado De dinero Es decir Lo que sucede Que lo que se Develó Fue una Lo que se Develó Fue La nota Y todo eso Cuando ya tú Vemos todos los documentos Son del Departamento De Estado Que es una Correspondencia Interna Que envió El Departamento De Estado Al Congreso Es como una Comunicación Interna Donde le dice Vaya Mire Usted me está pidiendo Que desclasifique Gente del Salvador Tenga Esto es lo que Nosotros tenemos ¿Verdad? Y estos son los que Están aquí No es ni el Listado Engel No es ni Ni el listado Del Tesoro No es ni el listado Incluso la DEA Ojo La DEA maneja Un listado También Sobre personas Vinculadas Y es que De hecho José Luis Merino Ya estaba En el listado Desde hace Mucho tiempo Es decir Aparecía Dentro de los Cuatro o cinco Que en El Salvador Ya sabíamos Que tenía Sus restricciones Migratorias Desde hace Mucho tiempo Lo que sucede Es que si Entonces se Desvela Es decir Si se han unido Varias listas Y no es ninguna En específica Todavía con mucha Mayor razón A mí me sorprende Que personas Que han Confesado Haber entregado Dinero a pandillas Por ejemplo Es decir Hay muchos casos En los que uno Se queda pensando Pero entonces De verdad ¿Cuál es el criterio? Yo sé que no es vinculante Pero sí es importante Que se tenga en cuenta Esto que está sucediendo Y abrir Como dicen ustedes Una noticia criminal Es oficiosa No necesitamos Que nadie nos venga A poner una denuncia Para iniciar una investigación Pero entonces Si es más amplio Todavía el listado Y no estamos reduciéndolo Únicamente a Engels Todavía se queda Incluso más corto El listado De lo que debería de ser Es decir Cada vez se vuelve Como menos creíble O como más sanción Por lo del primero de mayo Así lo veo yo Exactamente Ahí tú Cuando yo veo Que es la mezcla Porque estos nombres Te los encontrás En diferentes Acordémonos que Por ejemplo Las agencias estadounidenses Cada quien elabora Sus propios informes ¿Va? Correcto Aquí por ejemplo En El Salvador Hay oficinas de la DEA Hay oficinas de la CIA Hay oficinas de 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 Entonces 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 cuando tú Un listado Y sabes el origen Entonces uno dice No Esta es una respuesta Político-diplomática Del gobierno de Estados Unidos Por lo del mayo Pero mira ¿Te acordás Que yo en un programa Les dije Que en este país Pesa más una lista De estas Una sustentación Que una sentencia Y hoy Lo estamos Lo 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 Ahora Lo que Lo que se avecina Ojo con esto Ojo Lo que se avecina Con esto Porque ya hay Funcionarios Incluso que Les han quitado La visa Por ejemplo El alcalde de San Miguel Y su hermana Le suspendieron la visa También al exalcalde de la Unión Le han quitado la visa El exalcalde mía Aparece en el listado De como treinta De hace tres años De la sección de propiedad Y le suspendieron la visa Ojo Al exalcalde de la Unión Entonces va Porque a esto Se las Se las suspendió El departamento de inmigración Porque viajaban mucho A Estados Unidos Y no pudieron explicar Que iban a hacer tanto Pues a Estados Unidos Cuando les preguntaron Entonces Por eso se las cancelaron Entonces Lo que Lo que Lo que hay que tener claro Es que Lo que puede avecinarse Como un segundo paso Es cancelarle la visa A estos funcionarios De la lista Engel Por ejemplo Si se libera Si se libera En Pero yo lo que Te he dicho siempre Es que El tema Del departamento De inmigración Es un tema Porque para los Estados Unidos Es un privilegio El hecho de otorgar La visa Es más Cuando tú Tienes la visa En el pasaporte Eso no te garantiza Que cuando llegue A los Estados Unidos Te vas a dejar entrar Puedes entrar Eso no es cierto De esa forma Entonces hay que ponerlo También en la dimensión Que esto debe Debe ser Yo En este tema Ojalá que no sea Una reacción A lo del primero de mayo No fuera eso Y que Entren al fondo Es que la corrupción No tiene que tener Tinte ideológico Ni mucho menos Bandera política Si alguien hizo Y no nos demos Carreta Como decimos Aquí en el país Los americanos Tienen cuadriculado Este país Y a cada uno De nosotros Se sube Perfectamente Entonces Creo que si hay Muy bueno Julio Nos tiene bien Cuadriculados Ay ¿En qué país Vivís hermano? No te ocupa Mi Facebook Nos tiene bien Cuadriculado Vamos a pasar a otro tema Crean comisión Que va a investigar Fondos a organismos No gubernamentales ONGs La asamblea legislativa Comprobó la comisión especial Que va a investigar El destino final De los fondos Entregado por La asamblea legislativa A las ONGs La pieza fue Propuesta precisamente Por el presidente De la asamblea legislativa Quien dijo el pasado lunes Que con dicha comisión Se busca hacer justicia Por cierto Numa Salgado Dijo Ahí hay intereses En esa ONG De políticos Y diputados Me parece bien Que se investigue No hay de qué preocuparse Son aquellos Que hicieron un mal manejo Vamos a la pausa Y regresamos Con este tema Momento para un nuevo saludo De nuestros patrocinadores Llegó pedidos ya A Soyapango Bájate la app Y sorpréndete Aprovecha delivery gratis Y envíos a un dólar Llegamos En Bancovi Obtienes el financiamiento Ideal para pequeños Y medianos empresarios Con nuestra línea De crédito PYME Razas atractivas Y hasta 20 años plazo En Bancovi Obtienes financiamiento Para pago de planilla Adquisición de negocios Tecnología Y energía eficiente Entre otros Llama ya al 2316-5000 O al 2241-1800 Búscanos en Facebook Como Bancovi O visita nuestro sitio web www.bancovi.com.sv Bancovi Porque tú eres Nuestra razón de ser Y tenemos la esperanza De pronto poder compartir Momentos especiales Con las personas Que amamos Combata los síntomas De la gripe Y de la tos Con Virogrip Encuentra Virogrip En su farmacia Favorita Virogrip Es salud Calidad Vijosa Y algo nuevo Está pasando Y sabes que es Llegó a El Salvador Pedidos ya La app de delivery Más grande de Latinoamérica Descárgate la app En Google Play O en App Store Y aprovecha delivery gratis De tus restaurantes favoritos O mandados a un dólar Por tiempo limitado Pide lo que quieras En Pedidos ya La hora es Gracias a Pedidos ya La app de delivery Más grande de Latinoamérica Que ha llegado ya A El Salvador En este miércoles Diecinueve de mayo Son las ocho de la noche Con once minutos Ciento siete siete fuego Ciento siete siete fuego El mundo no se detiene La energía lo mantiene girando Impulsándolo hacia el futuro En AES Nos transformamos Para ir a la velocidad De la luz Produciendo energía Cada vez más verde Con la conciencia Que tenemos un solo planeta Que debemos cuidar Todos juntos Con tecnologías Que permiten Que la energía Que mueve tu mundo Nunca se detiene Llevándola hasta tu hogar Para iluminar tu vida Todos los días Transformemos nuestra energía Juntos AES Tu energía Es el futuro de todos Un día Nos levantamos Sin poder salir A ningún lado Pero dicen que Después de una tormenta Viene la calma Virogrip Lo que más quisiera Es pronosticar Muy pronto La llegada De ráfagas de besos Desde el norte Hasta el sur Del país Seguidas por Chubascos de buenos deseos Y altas probabilidades De reencuentros Pero por ahora Virogrip Quiere que nos cuidemos Todos Manteniendo el distanciamiento Virogrip Tratamiento para gripe y tos Virogrip Nos unimos contigo En esperanza Salud Calidad Pijosa Lea detenidamente Las instrucciones del empaque Consulte a su médico Vivimos en tiempos de cambio Lleno de muchos desafíos Que juntos hemos superado Por más de 55 años Siempre hemos avanzado De la mano contigo Hoy Es tiempo de seguir juntos Y demostrar lo grande Que somos En Bancovi Creemos en un mejor mañana Nuestra mayor motivación Es ver tu crecimiento Y ser parte de las sonrisas Que llevas día con día Alcanzando tus éxitos Porque tú eres nuestra razón de ser Bancovi Tu banco Cooperativo Visionario Llegó pedidos ya A El Salvador Y nos volvimos locos Llegamos con promociones Todos los días Llegamos con 30% De descuento En restaurantes Al pagar con tu tarjeta Visa Y por si fuera poco Llegamos con Delivery gratis Bájate la app Y sorprendete Con la mayor experiencia De Delivery Pedido Llegamos A pesar de todo Hoy seguimos Respirando tranquilos Porque sentimos El alivio de saber Que nos levantaremos Hacia un futuro mejor Entendemos que la distancia Por el momento Es física Pero con el corazón Nos abrazamos Para protegernos Así como Virogrip Lo ha hecho con nosotros Desde siempre De la familia Virogrip A la tuya Queremos seguir cuidando Tu salud Porque así somos Los salvadoreños Virogrip Tratamiento para gripe Y tos Vijosa Mantenemos la distancia Pero seguimos Unidos con esperanza Lea detenidamente Las instrucciones Del empaque Consulta a su médico El mundo no se detiene La energía lo mantiene Girando Impulsándolo hacia el futuro En AES Nos transformamos Para ir a la velocidad De la luz Produciendo energía Cada vez más verde Con la conciencia Que tenemos un solo planeta Que debemos cuidar Todos juntos Con tecnologías Que permiten Que la energía Que mueve tu mundo Nunca se detenga Llevándola hasta tu hogar Para iluminar tu vida Todos los días Transformemos nuestra energía Juntos AES Tu energía Es el futuro De todos Ciento Siete Siete Fuego Comentamos Con todos Ciento Siete Siete Fuego Son las ocho de la noche Con quince minutos Ocho de la noche Con quince minutos Gracias a usted amigo Que nos sintoniza A través de Ciento Siete Fuego También estamos en Facebook Transmitiendo para todo el mundo A través de la plataforma Zoom El debate político semanal En radio Todos los miércoles Siete de la noche Recuerde aquí estamos Con Julio Valdivieso Tania Pastor Y por supuesto Marvin Aguilar Que nos acompaña Ahí en el estudio Crean convicción Que va a investigar Fondos OLG Saber Tania Bueno Este es un entramado Donde se va a desvelar Participación institucional Pública y privada Lo vengo diciendo Va a ser bastante grande Porque donde está metido O donde hay Invertido Dinero del estado De nuestros impuestos Debe estar detrás La corte de cuentas De la república La ley de asociaciones Fundaciones sin fines Del lucro Establece que el ministerio De hacienda Y la corte de cuentas Deben fiscalizar La ejecución De estos gastos Que sea conforme La finalidad De la asociación O de la fundación Tienen que estar Si son instituciones Declaradas de utilidad Pública Pues el ministerio De hacienda De entrada Ya está vigilante Y lo que parece Que está sucediendo O que ha sucedido Por muchos años Es que todas Esas Todos esos institutos Creados para Para fomentar O para Fortalecer Instituciones políticas Como los partidos Políticos Al interior De la asamblea Legislativa Se han Y han ido Cada vez más Y más Y más Y los fondos Para financiarlas Han salido De la asamblea Legislativa Sin ningún Mecanismo Mínimo De control Esto quiere decir Y hay personas Que incluso Cobraban sus salarios Desde la asamblea Legislativa Pero sus funciones Estaban al interior De esas instituciones Privadas Es decir Que estos fondos Y allí Tenemos que ser parejos Y no hacer Distingos de ningunos Colores Por eso es que yo voy a insistir Desde el 2015 Al 2018 La comisión Pero la Fiscalía General de la República Tiene que ir más atrás Porque no solamente Esta asamblea Ha sido la que Utilizó este mecanismo Defraudatorio En donde entregaban Dineros Y ni siquiera tenían Un contraproyecto O un proyecto Que era lo que iban A ejecutar En que se iba a utilizar Cuál era la obra A realizar No había nada Aún más que La muy entrega Del dinero Entonces definitivamente La Fiscalía No puede limitarse Y tiene que actuar Ya también Porque están avisados Y eso quiere decir Que se pueden empezar A generar mecanismos De ocultación Tanto de dinero Y que después Va a ser más complicado Y complejo Perseguir Así como De evidencias Es decir Ya se les puso Sobre aviso Es el momento Importante Para que la Fiscalía Reaccione de inmediato Incautando documentos Secuestrando Entrevistando personas Definitivamente El fraude procesal Se puede dar Es decir La alteración De escenas Para que cuando La Fiscalía llegue Cometa errores Entonces Definitivamente La comisión Está muy bien Pero quien tiene Que actuar Y fuertemente Es la Fiscalía Bueno Yo voy más allá ¿Verdad? Está bien Investigar esto A mí nunca Se me demostró Y lo dije Hace como un año En un programa De Ernesto López Pero en la televisión Yo dije Explíquenme Por favor ¿A dónde Está la facultad Para que los diputados Puedan asignar Fondos A las ONG? Yo no he leído Ninguna Ley Que habilite A la Asamblea Legislativa Asignar fondos Públicos Será esa función De la Asamblea Legislativa Y que no la función De la Asamblea Legislativa Está determinada En crear leyes Es que Es cierto Pueden investigar A través de la Corte de Cuentas Pero sabemos Nosotros Que echa la ley Echa la trampa El hecho De la fiscalización No me garantiza Si efectivamente Se fueron Yo creo Que la mejor Forma Para cortar De raíz Este tema Es que no Deberían De haber Asignaciones Para ninguna ONG Si no Explícame Si nos queremos Reñir al principio De legalidad Yo no he Escuchado Una norma De manera Expresa No he visto ¿Verdad? Donde La Junta Directiva Ya no digamos El Pleno De la Asamblea Legislativa Esté habilitada Para hacer Donaciones No la escucho Y por ahí Debería empezar La Fiscalía De dónde Sacaron La Facultad Para donar Porque no solo Fue la Asamblea Pasada Que ahí si comparto Con Tania Totalmente No Denle un poquito Por lo menos Nueve años Pues no llegue Hasta los días Para que no le den La prescripción Pero si sería Interesante ¿Verdad? De cerrar El hoyo De una vez Por todas Por más controles Que le podamos Meter La mejor Control En la prevención ¿Y cuál es la prevención? No sabemos Alguien me decía Alguien me decía Esta mañana De hecho Bueno y las políticas Públicas Que no son Una función De los distintos Ministerios En el órgano ejecutivo Porque la asamblea Tiene que estar No le veo Que no funciona Ah bueno Entonces te educas Responsabilidades A los ministros Correspondientes Que no Dan ese servicio Pero bajo el argumento De que como van Por ejemplo Te ponen Es que Con esto Se contratan Profesores Con esto Esta fundación Suple la necesidad Que el alcalde No puede Disculpame Pero esa no es función Entonces yo si creo Que debería ser Más radical Suprimirlas Tiene razón Tiene razón Suprimirlas Y sancionar Nosotros Finalmente Nosotros en antropología Nos dicen que Las generalizaciones Son malas En verdad Es claro Que se ha abusado De ese recurso Que tienen O que tenían Los diputados Es claro O que se autotribuyeron Una vez Pero no sé Si ustedes recuerdan Recuerden que se hizo Público ese listado De alguna manera Yo recuerdo Que habían allí Organizaciones religiosas ¿Verdad? Por ejemplo Entonces que Tienen a su cargo Asilos Escuelas Incluso hasta Habían asociaciones Que tienen Organizaciones deportivas En las comunidades Entonces Yo lo que Organizaciones culturales También habían ahí Entonces que fue Cuando se supo Que dentro De ese listado De ONGs Aparecía La de una esposa De un diputado ¿No? Famoso ¿No? Que es actualmente De la directiva De la asamblea legislativa La esposa Del diputado Guillermo Gallegos ¿No? Entonces En ese Cuando se hizo público Eso también aparecieron Las otras Las otras ONGs Yo lo que Recomendaría Es que Estas ONGs Que han recibido Dinero De la asamblea Legislativa O por medio De la asamblea Legislativa Porque Lo que yo entiendo Que pasaba Era que A la hora De elaborar El presupuesto Era que ellos Allí Había una colita De un millón Dos millones ¿Verdad? Que nos sobraba Ese dinero Y que como Como diferencia Lo distribuían En el presupuesto No sé si Del Ministerio De Hacienda Y era el Ministerio De Hacienda La que les transfería Ese dinero A esas ONGs No era de forma Directa A la asamblea Es decir No era del presupuesto De la asamblea Que pasaba Directamente A esta ONG No que era una transferencia Que hacía el Ministerio De Hacienda Que se asignaba En el presupuesto A tal Tal O tales ONGs O sea Así era Que no se hacía Entonces Lo que Lo que Las ONGs Que recibieron Dinero De aquí a Diez años Para trabajo Lo que sea O que siempre Han estado Recibiendo Es tener Sus libros Y su contabilidad En orden Y que estén listos A explicar En qué se gastaron El dinero Que gestionaron A través de La asamblea Legislativa Con diputados Y que les transfirió El Ministerio De Hacienda En su En su En su respectivo Momento Entonces Ahí vamos a Intervenido Vamos a Encontrar ONGs De derecha De izquierda Y ONGs Que no son De ni derecha Ni izquierda Pero que sí existen Que recibieron fondos Y que lo gastaron En la obra social Para la que lo pidieron Marvin Con que no pueden auditar Al gobierno central A las alcaldías Van a auditar A las ONGs A las ONGs No Es que hay que La caridad Que los niños Actores de Viena Tengan Asignaciones Está bien Pero ese no es el rol Yo creo que Las políticas públicas Deben de servir Para eso Me explico Habrán excepciones Tendrá que regularse En la ley En la ley Un mecanismo A través del cual Van a recibir donaciones Y quién las va a hacer Y quién las va a hacer ¿Cómo lo vas a regular? Digamos Te voy a decir algo Imagínate La iglesia Roma De Ciudad Barrios Que es una iglesia Colonial Que se está cayendo Y que el alcalde No tiene el suficiente Fondo Para poderla intervenir Entonces viene La comunidad Digamos Parroquial De ahí Le pide a un diputado Que por favor Le ayude A que la iglesia No se caiga Entonces El diputado Lo que puede hacer Del departamento Es trasladar eso Para acá Y ver si Digamos El ministerio de cultura Le puede ayudar A restaurar esa iglesia No por la cuestión De que somos Un estado laico Sino que porque Del hecho de ser Una iglesia colonial Ya también Una estructura De esas Pasa a ser Patrimonio cultural Pues entonces El asilo San Antonio Que le hace De San Miguel Por ejemplo Que le hace falta Tal cosa Y le piden al diputado Que le puedan asignar Porque hay una cosa Que no sé si ustedes saben O sea yo les estoy Contando esto Porque dentro Del mercado De las ONGs Era sabido Que vos Podías recibir Dinero de la asamblea Legislativa Pero tenías que tener Un cuello De diputado Allí Que era Meter tu pieza De correspondencia E iba Iba a luchar Ahí para que te dieran Unos fondos O sea es que Es que la Era dentro De los planes De trabajo De muchas ONGs Estaba a gestionar Fondos en la asamblea Legislativa Correcto Pregunta alguien Pregunta Sebastián Monge Interesante No existe aparentemente Dar fondos a ONGs A través de las asambleas Entonces es delito Pregunta Pues según la tesis Que nos ha explicado La fiscalía En el pasado Y los juzgados Con las condenas De saque Los procesamientos De fundes Si no fue un dinero Destinado a eso Pues fue mal versado Hay un desvío De fondos Hay peculado Hay delitos Definitivamente Tienen que haberlos Y aunque hay Es como en el caso SACA En el caso SACA Hubo dinero Lícitamente utilizado Que podemos equipararlo A estos dineros De las iglesias Que habla Lick Marvin Pero en el caso Es que Si la asamblea Tiene fondos Para su funcionamiento Que hace Destinándolos A otros rubros Que no tiene Autoridad Para hacerlo Recordemos que El artículo 86 De la constitución Establece que no tienen Más facultades Que las que establece La ley Y parece que aquí Se las han Autotribuido Un ejemplo El Centro Nacional De San Miguel Se ha podido Restaurar Usando ese Mecanismo Es que yo no estoy En contra De que Yo También De que hayan Cosas muy buenas El problema Es que no está Normado El problema Es que no están Habilitados Si lo quieren hacer Crean una ley Especial Y en la forma De cómo se van Primero asignar Y después Cómo se van A auditar O que se reforme El actual O que la Y Eso con el caso Que es el Que El caso De la iglesia Me lo voy a contar El caso De la iglesia San Francisco De San Miguel Que es una iglesia Del siglo De 1700 Entonces es Es el edificio Más antiguo De San Miguel Y corría peligro De colapsar El campanario Y que colapsara También la cúpula Entonces se les consiguió A través de un diputado Del departamento Cien mil dólares En ese mismo juego Y se le asignó Al ministerio de cultura Esos cien mil dólares Para que el ministerio De cultura Hiciera la restauración Pero ahí Eso es la ONG Ahí estás hablando Una asignación Presupuestaria Al ministerio Y él La hace Aquí estamos planteando Las tantas ONG Que se dieron Y que de todos Esa Dios Que ni siquiera Tenía Una oficina Como punto De referencia No se podía hacer De la otra forma Lo que te estoy contando Con este Que se lo podían dar Directamente A la ONG O se le podía asignar Al ministerio competente ¿Verdad? Para que él Invertiera ese dinero De forma directa En X obra Allá en un municipio Tal Enormenlo Si lo que se quiere Conseguir Alguna Por la finalidad Por altruismo Por lo que tú querrás Entonces Enormenlo Hombre Diga Yo creo que Sí Correcto Lo rescatable De esto Pienso yo Es que Como se van detectando Los vacíos Hay que irlos rellenando Para eso se llama Asamblea legislativa Ya detectamos Que el artículo 186 No dice Cuáles son las causas De destitución O que no está la ley Para las causas De destitución De los magistrados Pues hay que crearla Si ahora vemos Que está este problema Con las ONG Con las asociaciones Pues hay que reformar La ley O crear una nueva ley Si hay Al artículo 236 Dice de que el funcionario Antejuiciado Que continúe sus funciones Comete delito De prolongación de funciones Pero no existe el delito Pues hay que crearlo En el código penal Para eso son las asambleas Y creo que eso Ojalá Ok Ahora yo ahí sí Tengo mi propio criterio Con el tema del 186 Que si bien es cierto La causal no está Tania Pero para mí Al no existir La causal De manera expresa Quien la puede calificar Es el mismo órgano En la asamblea La asamblea Que lo califiquen Si yo te estoy No lo puedo calificar En eso creo La tesis va por otro lado Si no Pero estoy de acuerdo Vamos a ir concluyendo Y al final Creo que Lo importante Que esta investigación O esta comisión Lleve como investigación Es lograr ver La Digamos La transparencia Con la que han actuado Estas ONG O de lo contrario Entendería yo Que entrarían sometidas A un proceso De investigación Para ver si cometieron Ciertos delitos Ernesto Las ONGs Que han recibido dinero Que abran sus libros Que O sea Se supone Que Que no se lo han robado Pues O sea Porque no tenían oficina Van a tener libros No Ah pues esas ONGs Que respondan Y que devuelvan Lo robado Y no se quedan En devolver Lo robado Hay que responder Penalmente también Penalmente Porque yo No de acuerdo Pero lo que Lo que quiero decir Es de que La gente O sea Si ya Imagínense esto Que las ONGs Es lo que llamamos Sociedad civil ¿Verdad? Imagínense Que vayamos Descubriendo Con esta comisión Que Porque hablamos De más de 150 millones También ¿Verdad? No sé, corríjanme Imagínense Que la sociedad civil A través de las ONGs Se robaron O malversaron 150 millones De dólares Pues miren Entonces ya Esto es como dice Este licenciado Valdivias Ustedes lo han oído Que apaguemos La luz Vámonos de aquí Vámonos Ok Vamos a apagar Ya nosotros Porque ya Ya se acabó El tiempo Buen tiempo Gracias Tania Por habernos acompañado Gracias Ernesto Siempre un placer Primero Dios Un saludo a todos Nos vemos el viernes Nos vemos el viernes En televisión Cierto Van a ver más elementos De juicio Para poderlos colocar Sobre la discusión También Oiganlo como habla Ya de elementos De juicio A lo mejor Hayan elementos De juicio Vamos a También agradecerle a Marvin Y nos vemos el próximo viernes Dios mediante Saludos Un gusto Y a la audiencia Buenas noches Gracias Te agradezco mucho Gracias Ahí en el control Máster A Raulito Allá al fondo Lo vemos Operando nuestra consola A nuestro productor Digital Ulises Argueta Muchas gracias Acá nuestro productor local Paolo Ernesto López Gracias por habernos Acompañado A todos y cada uno De ustedes Pasa en la bien Y como siempre Recuerden Lo más importante Amar a Dios Sobre todo Antes de retirarnos Quiero recordarle Que algo nuevo Está pasando Y sabes que es Llegó a El Salvador Pedidos ya La app de delivery Más grande de Latinoamérica Descárgate la app En Google Play O en App Store Y aprovecha delivery gratis De tus restaurantes favoritos O mandados A un dólar por tiempo limitado Pide lo que quieras En pedidos ya La hora es gracias A pedidos ya La app de delivery Más grande de Latinoamérica Que ha llegado ya A El Salvador En este miércoles Diecinueve de mayo Son las ocho Con treinta y dos minutos Un día nos levantamos Sin poder salir A ningún lado Pero dicen que Después de una tormenta Viene la calma Virogrip Lo que más quisiera Es pronosticar Muy pronto La llegada De ráfagas de besos Desde el norte Hasta el sur Del país Seguidas por chubascos De buenos deseos Y altas probabilidades De reencuentros Pero por ahora Virogrip Quiere que nos cuidemos Todos Manteniendo el distanciamiento Virogrip Tratamiento para Gripe y dos Virogrip Nos unimos contigo En esperanza Salud Calidad fijosa Lea detenidamente Las instrucciones del empaque Consulte a su médico El mundo no se detiene La energía Lo mantiene girando Impulsándolo Hacia el futuro En AES Nos transformamos Para ir a la velocidad De la luz Produciendo energía Cada vez más verde Con la conciencia Que tenemos un solo planeta Que debemos cuidar Todos juntos Con tecnologías Que permiten Que la energía Que mueve tu mundo Nunca se detenga Llevándola hasta tu hogar Para iluminar tu vida Todos los días Transformamos nuestra energía Juntos AES Tu energía Es el futuro De todos Llegó Pedidos Ya El Salvador La app de delivery Número uno De Latinoamérica Llegamos con promociones De locura Llegamos con 30% De descuento En restaurantes Al pagar con visa Y si esto fuera poco Llegamos con delivery Gratis Bájate la app Y sorpréndete Con la mejor experiencia De delivery Pedidos ya Llegamos 2021 La era de la digitalización Cooperativa Ha llegado con Bancobi Para agilizar tus operaciones Personales y empresariales Bancobi Pone a tu disposición Bancobi Net Nuestra plataforma De banca en línea Y app móvil Donde podrás navegar Y administrar De manera eficiente Tus cuentas y créditos Bancobi Con la seguridad Y confianza Que nos caracteriza Acércate a tu agencia Bancobi más cercana O llama Al 2241-1800 O 2316-5000 Y solicita Ya tu usuario Bancobi Net Tu banca cooperativa Donde estés A pesar de todo Hoy seguimos Respirando tranquilos Porque sentimos El alivio De saber Que nos levantaremos Hacia un futuro mejor Entendemos Que la distancia Por el momento Es física Pero con el corazón Nos abrazamos Para protegernos Así como Virogrip Lo ha hecho Con nosotros Desde siempre De la familia Virogrip A la tuya Queremos seguir Cuidando tu salud Porque así somos Los salvadoreños Virogrip Tratamiento para gripe Y tos Vijosa Mantenemos la distancia Pero seguimos Unidos con esperanza Lea detenidamente Las instrucciones del empaque Consulta a su médico Esto fue En directo Con Ernesto López Radio A través de Fuego 107.7 Somos más Siento Siento